La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera su compromiso con las familias y con las comunidades buscadoras de promover las garantías de sus derechos a conocer la suerte y el paradero del desaparecido y se se lideriza con su búsqueda incansable. Que a todos y que a todas nos importe la ausencia del desaparecido, que a todos y todas nos haga falta el desaparecido. La Oficina de las Naciones Unidas